Bueno y Salvador, el proceso de importación por paquetería UPS, relojes de pulsera económicos, no de lujo, sin joyas, te quiere de trámites o documentos especiales o como es como que el producto. Los relojes, independientemente que sean de coyería fiel o no, son económicos, se considera mercancía vulnerable. No creo que tengas problema con la paquetería, solo requieres tu parón de importadores, requieres noma etiquetado para tus relojes, que si no me recuerdo debe ser la norma 24, pero también ojo, acuérdense que están a criterio de las paqueterías, si la paquetería a su criterio, él no considera que quiere ayudarte, te va a mandar con un agente banal externo y no tienes opción, no puedes obligarlos en sí a que te ayuden con una importación, pero algunos relojes de alta gama o finos, si te los mandan con agente banal porque es mercancía vulnerable y no quieren meterse en ese show, pero como te digo, Luis, tienes que checarlo directamente con la paquetería. UPS me pide 17 requisitos para aceptar el encargo conferido y me puse un reloj de 6 dólares cada uno. Me piden también un registro en el SAT como cliente con actividad vulnerable. Posiblemente, yo que sepa, no recuerdo ese registro, no te voy a mentir. Ahí me sacaste de... ya me moviste un hijo del tapete. No recuerdo ese registro. Sí hay que seguir un registro, fíjate, pero joli, 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 joli. No, ahí sí me admitiste un gol. La verdad, no estoy... Mira, ok, primero vamos a empezar con los requisitos. Dices, el UPS me pide 17 requisitos para aceptar el encargo conferido. Son 17 requisitos que debes de cumplir. Acta constitutiva, si eres persona moral, tu constancia de situación fiscal con tu domicilio y contribuyente localizado, tu opinión de cumplimiento fiscal esté positiva. Comprobante de domicilio a tu nombre de padrón de importadores. Si no tienes el comprobante de domicilio a tu nombre, el contrato de arrendamiento más los comprobantes de domicilio de la persona que te arrenda debe estar al nombre de él. INE y constancia y opinión del arrendatario te va a pedir el contrato como soporte. A veces muchos arrendatarios no quieren darlo y yo te voy a ser sincero. Sí debe de darlo porque nosotros tenemos patrimonio en inmuebles y las personas que me rentan las casas o el patrimonio. Me piden mi contrato y si me piden mi INE, me piden mi constancia y están explicadas en mi opinión, se las doy. No pueden hacer nada con ellos y no tengo ningún problema, son mis clientes. Fotos de tu domicilio interior exterior, INE, CUR, tu alta padrón de importadores, tu inscripción y tu aceptación, tu encargo conferido, algunas cartas de encomienda, manifestaciones de valor, hojas de perfil de cliente. Todas esas son cosas que se tienen que llenar y mandar. Entre ellas los relojes, como te dije, son de operaciones de actividad vulnerable, como tú mencionas. Aunque no sean de lujo, la fracción te pide. Te va a pedir ciertos documentos que son machotes que tienes que llenar de las actividades vulnerables, pero que yo sepa, no hay ningún registro. No te voy a mentir, pero ahí sí que sí hay un registro, pero me acuerdo que simplemente te da alta en ese registro ciertas personas cuando pasan ciertas cantidades de ciertas cosas y no me acuerdo bien cómo aplica. Ahí sí esa te la debo. Posiblemente te estás confundiendo, no creo que te tengas que registrar en nada. Hasta me voy a alzar de una vez. Si está ese registro, debe estar aquí luego, luego en el portal. Vamos a irnos a trámites del RFC, ¿va? Y si suena el RFC. Mira, por ejemplo, aquí es el padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas. Aquí se es que si dice un padrón de contribuyentes, no es de importadores de contribuyentes de bebidas alcohólicas. Mira, por ejemplo, aquí mira. Quiero tener un RFC de personas que trabajan en artesanías o no eres. Quiero tener un RFC de personas que compren vehículos usados. Es así te lo voy a deber. La verdad, aquí no lo tengo y no me parece nada lo que te digo. Entonces, esa sí te la voy a deber. Déjame ver aquí algo. A ver si me sale rapidito algo. Esa ley no la tengo fresca, fresca. No te voy a mentir. Vamos a salir de la duda, ¿va? Mira, a lo mejor aquí ya me dio. Darte el trámite del RFC, darte el padrón del lavado. Si estaba en el trámite del RFC no la vi, fíjate. Darte el portal de la vida de dinero. Darte el portal de dinero. Este trámite sirve para que las personas físicas o morales, tradice delante el registro del portal de proyección del lado de dinero, por lo que previamente tendrán que ser escritos en el RFC y contar con su infinidad de gente. Es gratuito, dice. Quiero presentar a las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social sean susceptibles de realizar una o más actividades de las vulnerables, como la importación de relojes. Es realizada en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia y LICET. ¿Cómo se presenta al momento que se dice el desarrollo de las vulnerables? Iniciar en línea la puedes hacer. Está escrito en el RFC y tiene firma vigente. Le das en línea. Ah, perdón. Acá está. Escúchame. En iniciar. Perdón. Le damos inicial. Perdón. Me va a pedir mi firma. Me va a pedir todo. Pero debe ser rápido porque los requisitos son que está escrito en el RFC y tiene firma. Eso lo das rápido. Es lo más rápido. Lo más lento sería el parón de importadores. Ahí está tu comentario, mi buen Luis. Posiblemente sea ahí que te pide que esté registrado. Da alta en el portal de lavado de dinero. Quiero pensar que es eso, ¿va? Chécalo bien. Y sí, lamentablemente las operaciones vulnerables, conforme a la operación ancillaria, se ponen un poco más difíciles con la paquetería. Ojo, al menos te estás queriendo despachar. Hay paqueterías que de plano no quieren trabajar y te mandan con agente o anal externo. Eso es una ventaja. Nada más es darte de alta y listo, ¿va?